Investigadores del Simvestab y Rapoato desarrollaron un método que incrementa hasta en un 50% el valor antioxidante de la fresa y puede aplicarse también en otros frutos. De forma natural, las plantas producen sustancias para defenderse y comunicarse con el medio ambiente. Algunas de estas podrían ser útiles y de interés para el ser humano, como son los antioxidantes de tipo flavonoides, mediante un proceso de exposición especial a rayos ultravioleta UV. Naturalmente las plantas producen flavonoides que actúan como filtros contra los rayos UV para evitar que estos las quemen. En el caso de la fresa o el jitomate, por ejemplo, este tipo de sustancias las que les otorga su color rojo. Este es un proceso natural y evolutivamente, parte del hecho de que las plantas no se pueden mover. Por ello, donde germina la semilla crece la planta y no podrá correr a buscar agua si le hace falta, por lo que debería resistir a condiciones desfavorables, al igual que si llega un insecto y la muerde o le infecta una bacteria. Lo que hicieron en el laboratorio fue buscar una forma en la que la luz UV incide en los frutos de la fresa. De forma natural, los frutos producen filtros solares para defenderse, por ello no hay planta que se queme por el sol, si acaso por falta de agua. En la fresa, el principal es la pelagornidina, que otorga su color rojo y pertenece a una familia química de los flavonoides que producen todas las plantas. De esta forma y bajo una concentración especial, los investigadores lograron aumentar la concentración natural compuestos hasta por un 50%. Este proceso que ya ha sido patentado en México y que con este conservan las mismas características naturales, su aroma, olor y sabor.